La lluvia que se ha hecho presente esta noche en la zona norte está generando que el río San Carlos arrastre palos y otro tipo de material. Vamos a ver las siguientes imágenes con ambiente que nos han estado llegando desde la zona norte. Estamos sobre el puente del río Copper. El tapón se desprendió. Ya en este momento no pasa más palizada. Vamos a monitorear arriba a ver si ya se vino toda, pero en este momento ya dejó de pasar todo. El puente todavía permanece abierto en paso. El puente permanece en paso abierto. Están aquí la fuerza pública y Conavi solo monitoreando. Solo es monitoreado, pero el puente del paso permanece habilitado. Reiteramos, estas imágenes nos están llegando desde la zona norte donde el río San Carlos nuevamente arrastró palos. Según nos informa la Comisión Nacional de Emergencias, ya se activó el comité local para tener un monitoreo en la zona y se está haciendo un llamado de atención a las comunidades de Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña y Cureñita. Ante esta situación reiteramos de un nuevo rastre de material en el río San Carlos y también se está reportando algún tipo de inundaciones en el sector de Huatuzo. Reiteramos esta situación en la zona norte a raíz de las lluvias que se han hecho presentes durante esta noche.